Hola y bienvenido. En este curso vamos a aprender a desarrollar una pequeña herramienta de web scrapping con Laravel sin utilizar como siempre ninguna dependencia. Lo vamos a hacer nosotros desde cero para entender las formas que tenemos para poder llevar a cabo este desarrollo. ¿De qué trata esto de web scrapping? Pues nosotros muchas veces tenemos la necesidad de consumir datos de aplicaciones de terceros y hoy en día normalmente se hace uso de API Res, API Resful y consumimos APIs, sea en Resful o en cualquier otro formato pero al final son APIs que nos exponen datos y los podemos obtener. Pero existen muchas ocasiones en las que estas aplicaciones que tenemos que consumir no exponen una API y no tenemos nada a donde solicitar información más que una página con HTML. Pues de esto trata el web scrapping. Cuando no tenemos una opción en forma de API para poder consumir información lo que podemos hacer es recurrir al web scrapping que básicamente es hacer una solicitud a la página, obtener el HTML y trabajar sobre ese HTML sea a través de una cosa que se llama AXPAD que explicamos en el curso o también con la opción de trabajar sobre metadatos o datos en formato JSON-LD que es otra opción que nos ofrecen muchas veces las páginas. Hay muchas veces que podemos sacar datos del HTML porque tenemos clases, tenemos identificadores y podemos acceder a esos datos fácilmente. Pero hay veces que esos datos son muy dinámicos porque se generan con identificadores y clases que son dinámicas y las generan frameworks para que no se puedan reconocer, no se puedan acceder y es muy difícil hacerlo pero en esas ocasiones muchas veces tenemos otras opciones. ¿Sea en forma de otros atributos de los elementos HTML o sea en forma de metadatos o en forma de JSON-LD? Pues en cada uno de los casos vamos a ver en este curso cómo podemos obtener esta información para traerla a nuestra página web. En este caso lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño comparador de precios. Fíjate que tenemos tres productos, iPhone 16, Xiaomi 14 y un televisor LG. Esto básicamente la idea es poder nosotros, como personas que tenemos una página web y queremos mostrar comparativa de precios de diferentes productos, registramos tres productos. Y ahora lo que queríamos hacer es mostrar las variantes para cada uno de estos productos, los precios, para cada proveedor que tengamos. Pero aquí me dice que no hay precios, si vengo a este de aquí tampoco hay precios y si vengo a este de aquí tampoco hay precios. Nosotros a lo largo de este curso hemos desarrollado un comando que es el comando que se encarga de llevar a cabo el web scrapping que le hemos llamado web scrapping prices, el cual opcionalmente recibe un ID de producto para poder hacer el scrapping de un producto y así podríamos actualizar toda esa información. Si ejecutamos este comando, fíjate que nos va a decir procesando proveedor, precio encontrado, procesando proveedor, precio encontrado. Esto básicamente lo que ha hecho ha sido ir a hacer una serie de solicitudes a páginas web, traerse los datos y actualizar nuestra base de datos. Si volvemos de nuevo al navegador y vamos al primero, fíjate que ahora sí que aparecen datos. Tenemos para el iPhone 16 tres proveedores, website 3, website 2 y website 1. Cada una de estas websites son webs que están en el proyecto final para que las puedas utilizar. No vamos a hacer web scrapping contra ninguna página real porque eso muchas veces requiere de pedir autorización y de si se les va a hacer demasiadas solicitudes, al final si no tenemos autorización puede ser un poco comprometido porque no dejemos de pensar que hacer webscrapping contra una página web sin su actualización puede ser en parte ilegal, sobre todo si en los términos y condiciones no se está haciendo mención a ello o si no hemos pedido autorización. Bien, siempre mejor pedir autorización, aunque todo esto lo comento a lo largo del curso. Dicho esto, si vamos a ver cualquiera de estas páginas veremos que vamos a obtener una página muy sencilla que está en nuestro entorno local, simplemente es para tener datos para scrapear y a partir de cada una de ellas vamos a poder extraer los datos de diferentes formas, sea a través del contenido HTML o sea a través de contenido JavaScript, en este caso con JSON. Bien, así que en este caso pues tendríamos precios para este proveedor, con el mejor precio, si vamos a mirar otro producto tendríamos pues lo mismo, pero en este caso para otro producto con el mejor precio y si vamos a ver el último producto tendríamos pues algo parecido, el mejor precio lo tendríamos el primero y tendríamos el resto de precios para todas las variantes que podamos tener que sería pues por ejemplo Website 1 podría ser Amazon, Website 2 podría ser MediaMark, Website 3 podría ser PC Components, por ejemplo. Pues algo de esto es lo que vamos a ver cómo desarrollar a lo largo de este curso. Como digo, es un proceso en el que no utilizamos absolutamente ninguna dependencia, lo hacemos todo por nosotros mismos, es algo que vas a poder aprender y aplicar a cualquier proyecto Laravel sin necesidad de utilizar, de tirar de ninguna dependencia que pueda quedar en desuso o directamente que deje de funcionar. Así que nada, si te interesa aprender a desarrollar este tipo de funcionalidades que son muy interesantes y que muchas veces a lo largo de nuestra carrera como desarrolladores nos encontramos, no lo dudes y suscríbete a la plataforma. En este curso vamos directos al grano, tienes toda la información que necesitas para aprender a desarrollar este tipo de funcionalidades y además tienes el proyecto final con todos los recursos para que lo puedas directamente lanzar y probar y seguir el curso sin ningún tipo de problema. Así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos dentro. Un saludo.